En Nazaret yo crecí, me llaman el Nazareno, me llaman el Nazareno. Mi madre cama de casa, y mi padre jardintero, y mi padre jardintero. Yo no pude doctorarme en las aulas de mi tiempo, yo tuve que trabajar desde que era muy pequeño. Como todos los caballos de la gente de mi pueblo, de la gente de mi pueblo. En Nazaret yo crecí, me llaman el Nazareno, me llaman el Nazareno. Pero tuve la gran suerte, de tener padres tan buenos. Que fue mi casa, la escuela, el germen de mi evangelio. Que nacía entre tus manos, cada día y cada gestor. Cuando amasaban el pan, con la levadura dentro. O mi madre estaba a estar, para dar gusto al cuchero. O adiósábamos las gracias, por ser un padre tan bueno. Por ser un padre tan bueno. En Nazaret yo crecí, me llaman el Nazareno. Gracias. 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 Gracias.